Seguimos con la serie Conversaciones con Jesucristo y este personaje que estamos viendo, alguien dirá, pero él nunca conversó con Jesucristo y es verdad, él nunca habló. Pero eso no quiere decir que no hubo un encuentro entre ellos. De hecho, yo decía que entre los títulos que pudiéramos darle a este encuentro es el hombre que nunca habló. Nunca habló, sin embargo, vamos a ver que sí sostuvo un encuentro con Jesucristo que transformó su vida. Y el mismo texto lo dice, aunque Lucas tiene una particularidad que nos ayuda a nosotros en este ejercicio de ver estos personajes, sin embargo, a pesar de esa particularidad que tiene Lucas, los demás también confirman la transformación que posiblemente este hombre tuvo. ¿Por qué? Porque lo primero que Cristo hace cuando lo ve es que le perdona sus pecados. Sin embargo, Lucas dice algo que él hizo que no dicen los demás, pero eso lo vamos a ver más adelante. Hoy vamos a seguir viendo la actitud de los amigos. Decimos amigos y es una presunción porque el texto no lo dice. Sin embargo, parece ser que sí pudiera haber una cercanía por la entrega, la dedicación y todo lo que ellos hicieron por él. Por eso, vamos a tener como punto de partida nuevamente el versículo 20 de este capítulo 5 de Lucas. Y les invito a que vayamos allí. Lucas capítulo 5, versículo 20. Y dice la escritura de la siguiente manera. Viendo Jesús, la fe de ellos, dijo, hombre, tus pecados te son perdonados. Vamos a dejarlo ahí por ahora. Gracias te damos, Señor, por tu palabra, porque tú nos permite leerla. Te pedimos que nos ayude, que podamos explicarla con fidelidad, con claridad, con relevancia. Y te rogamos, Señor, que podamos aplicarla a nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Sin caer en lo que ya yo le he mencionado en otras ocasiones, es la trampa narrativa. No sé si recuerdan este concepto. Llamo trampa narrativa a un texto que uno esté leyendo y pone un énfasis en algo que llama la atención, pero que no es el argumento principal de ese texto. No es la idea exegética o idea central. Este versículo 20 pudiera ser una trampa narrativa. ¿Por qué? Porque llama la atención el hecho de que diga en ese versículo, viendo Jesús, la fe de ellos. Y nosotros entonces despleguemos y desarrollemos toda la explicación del texto a partir de ese versículo 20. Sin embargo, como ya hemos visto, el personaje principal de este pasaje no es ni el discapacitado de las piernas, ni tampoco son sus cuatro amigos, aunque Jesús los elogie. El principal personaje de este pasaje es Jesús mismo. Y nosotros hacíamos un bosquejo y creo que es la mejor manera de nosotros manejar este pasaje, este texto bíblico. ¿Por qué? Porque aquí lo que sobresale es la autoridad del Señor. Y por eso hablábamos de cinco partes que tiene este pasaje a mi modo de manejarlo. La autoridad del Señor para elogiar, los elogió, viendo Jesús, la fe de ellos. La autoridad del Señor para enseñar, estaba allí enseñando la palabra del Señor frente a los escribas y los fariseos. La autoridad del Señor para perdonar, lo primero que Jesús hizo con él fue que le perdonó sus pecados. En cuarto lugar, la autoridad del Señor para discernir los pensamientos. ¿Quién puede leer los pensamientos? Solamente el Señor, porque él es Dios. Y en quinto lugar y por último, la autoridad del Señor para sanar. Le sanó de aquella condición que lo tenía postrado. Ven, que aunque Jesús elogia la fe de ellos, todo orbita en un eje. Cristo mismo, él es el que tiene autoridad para hacer todas estas cosas y él es quien hace que cada una de estas cosas ocurran. Sin embargo, puesto que Jesús elogió la fe de ellos, nosotros no podemos, por evitar caer en una trampa narrativa, no podemos marginar lo que Cristo no marginó. Si bien es cierto que Cristo es el personaje principal de esta historia, eso no quita que nosotros dediquemos a meditar en la labor de estos hombres. ¿Por qué? Porque es una labor que nosotros tenemos que imitar. Por eso, yo quisiera hoy dedicarme el tiempo que tenemos a meditar de una manera más detallada en lo que ellos hicieron para nosotros imitar a esos hombres. Para que Jesús también, al imitarlo a ellos, pueda Jesús también elogiar la fe nuestra. La palabra de Dios no nos restringe en nosotros poder imitar a las buenas acciones de los demás. El apóstol Pablo decía, sé pues imitadores de mí como yo de Cristo. Lo que nosotros tenemos que empeñarnos en actuar bien para que seamos los espejos de Dios aquí en la tierra y las personas puedan imitarnos en las cosas buenas que nosotros hacemos. Entonces, ese versículo 20 para mí es muy significativo. Viendo Jesús la fe de ellos. Esa fe de ellos no era una fe pasiva. No era una fe de un cuarto allí que de manera privada oramos para que el Señor haga algo. Es una fe activa. Su fe no es una confesión positiva donde ellos están declarando algo, esto va a suceder así, yo declaro. Y viven como hacen los hindúes con esas repeticiones que hacen que se llaman mantras. Y están constantemente repitiendo, repitiendo y repitiendo las cosas. Esta fe no es una confesión positiva. Tampoco esta fe es una declaración o un decreto porque ellos entienden que en su voz, en lo que sale de su boca, hay poder y dicen, yo declaro, yo decreto que esto va a ser así porque yo lo estoy diciendo. No, no se refiere a esto. La fe que vemos aquí es una fe que no se rinde. Es una fe que es llevada a la acción. Estos hombres demuestran que la fe no es algo pasivo o que simplemente se cree, sino también es algo que se hace. Por ejemplo, nosotros no sabemos qué distancia ellos recorrieron con este hombre en esa camilla. No lo sabemos porque el texto no lo dice. Ahora, en mi estudio y observación del texto, yo deduzco, yo, no lo dice el texto, que ellos tuvieron que recorrer cierta distancia para estar allí. Me parece a mí, yo no sé si ustedes creerán lo mismo, le doy el permiso para que le hicieran. Me parece a mí que ellos no eran vecinos del dueño de la casa donde estaba Jesús. Y le voy a explicar por qué. Si uno vive en una comunidad como esas comunidades aldeanas, donde las casas están juntas unas de otras, y hay un movimiento en esa casa y tiene como huésped a Cristo, que todo el mundo lo conocía, desde que llega uno se da cuenta. Porque en esa época no se vivía tan aislado como se viven ahora. No hay torres donde a un vecino se le pueden pasar meses y no ve a otro vecino. Yo vivo en un edificio que me encuentro con un vecino bueno vecino, yo sí tenía tiempo que no lo veía. Usted estaba de viaje. No, yo estoy aquí todos los días. No nos vemos. Porque todo el mundo vive recluido en su propio mundo, en su propia demarcación. Entonces, en aquellos tiempos no era así. Y hay muchos lugares que todavía hoy en día es así. Que lo que pasa en el de al lado, uno se da cuenta. Es más, donde yo vivo, yo digo a veces, Uy, ¿y qué es lo que están cocinando por ahí? Porque el olor, cuando están friendo o algo, inunda todo el lugar. Y cuando llego a casa ya yo no quiero lo que me están cocinando en mi casa, sino lo que yo olí. Eso sucede. O es a mí el único que le pasa. Entonces, me parece como difícil creer que ellos viviendo cerca y este hombre viviendo cerca no se diera cuenta que Jesús estuviera allí. Lo que da la impresión es que cuando ellos vinieron a reaccionar y a traer a Cristo, había pasado tanto tiempo que había demasiada gente allí y entonces no podían entrar en la casa. O sea, que tuvieron que recorrer una distancia. Mira, supe que el Señor Jesucristo está ahí. ¿Te acuerdas que hemos oído hablar de Él? Que este hombre sana a los paralíticos, a los ciegos, a los mudos, a los sordos. Vamos para allá. Y entonces los que hacían los preparativos y llegaban hasta aquel lugar, ya había demasiadas personas. La distancia que estos hombres quizás pudieron recorrer. No sabemos cuánto tiempo llevaban en este periplo, enfrentándose a todas las vicisitudes y contratiempos que en la narración bíblica se simplifican. Pero que nosotros sabemos lo que puede. ¿Qué cantidad de fuerza tenían ellos para cargar a Cristo? Tenían que hacer un descanso. Espérate que estoy cansado de los brazos. Nosotros no sabemos. La vergüenza de tener que estar llevando a un hombre en una camilla cuando los religiosos de la época le habían vendido a las personas que cuando una persona estaba en desgracia era porque estaba bajo el juicio de Dios. Y aquí estos hombres llevaban a una persona bajo el juicio de Dios ante la mirada despreciada de todos los demás. Pero eso hace un amigo por otro amigo. Y eso es lo que Jesús elogia. La fe no es una actitud pasiva. Ni tampoco anula nuestras responsabilidades. Ellos pudieron haber dicho, bueno, vamos a orar. Y yo tengo fe de que el Señor, en vez de hacernos nosotros ir para allá, Él va a venir aquí. No. Ellos hicieron lo que estaba a su alcance. Llevar a este otro discapacitado de las piernas y llevarlo hasta donde Jesús. Esto es lo que es fe a la luz de la Biblia. La fe no es simplemente estar de rodillas orando en nuestra comodidad y cualquier cosa que implique sacarnos de nuestra comodidad. No, yo tengo fe. Yo no me voy a mover de aquí. Yo tengo fe. Yo sé que las cosas van a cambiar. Sí, pero la fe también contempla que nosotros cumplamos con lo que está a nuestro alcance. Vamos a ver algunos textos que refuerzan eso que yo estoy diciendo. Hebreos, capítulo 11, versículo 1, es la definición de la fe. Ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. La fe es la certeza, certeza es seguridad de lo que se espera, la convicción, la creencia de lo que no se ve. Seguridad y creencia. Eso es la fe. Vienen a ser en este texto dos términos sinónimos. Ahora, lo que estamos diciendo es que la fe, como dice el apóstol Santiago, tiene que estar acompañada de obras. La fe sin obra, ¿qué es? Dice la Biblia. Muerta. Yo no puedo decir que tengo fe y lo que está a mi alcance a hacer para que lo que yo quiero se dé, yo no lo haga. Yo no puedo ver a una persona que yo sé que está en necesidad y decir, oh Señor, proveele cuando yo puedo ser un medio para llenar la necesidad de esa persona. Simplemente metiendo la mano en los bolsillo y sacando, no un pañuelo, sino la cartera. Entonces, la fe no anula lo que yo puedo hacer humanamente para mí o para el otro. Miren lo que dice Hebreos, entonces, capítulo 11, pero en el versículo 7. Ya vamos a ver algunos ejemplos de lo que es la fe en acción. Por la fe, Noé, siendo advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó un arca para la salvación de su casa. Dios le dijo a Noé, prepara un arca. Y cuando nosotros vamos al capítulo 2 del libro de Génesis, vamos a ver que todavía Dios no había hecho llover sobre la tierra, sino que la tierra se regaba con un rocío que salía de la tierra misma. O sea, que la manera en que Dios tenía para sostener su creación y toda la plantación y el reino vegetal y animal era a través de ese vapor y de ese rocío. El mismo rocío que nosotros vemos en la mañana y estamos en el campo y que sin haber llovido la tierra está mojada. Eso era la manera de irrigar el campo que Dios tenía. Aparte de que estaban los ríos y todas las arterias fluviales que existían. Entonces Dios le está diciendo a Noé algo que él no conoce. Él le está diciendo, yo haré descender lluvia, es decir, agua del cielo. Entonces Noé se puso en acción para obedecer al Señor. ¿Qué hizo? Preparó un arca. Pero era en fe que lo estaba haciendo, porque él no conocía el concepto de lluvia. Ni siquiera eso. La fe es acción. La fe es obediencia. La fe es hacer lo que está a nuestro alcance hacer. Aquellos cuatro amigos no podían sanarlo. Al que estaba discapacitado de sus piernas. Pero sí podían cargarlo y llevarlo hasta donde Jesús. Por eso Jesús elogia la fe de ellos. Le voy a poner otro ejemplo. En este capítulo 11 del libro de los hebreos. Que es todo un desglose, un despliegue de hombres que fueron notables por su fe. Hebreos capítulo 11 versículos 17 y 19. Por la fe Abraham cuando fue probado ofreció a Isaac. Y el que había recibido las promesas ofrecía a su único hijo. Fue a él, aquí se le dijo, en Isaac te será llamada descendencia. Él consideró que Dios era poderoso para levantar a un de entre los muertos. De donde también en sentido figurado lo volvió a recibir. ¿Qué es lo que nosotros estamos viendo aquí? Viendo aquí que el autor del libro de los hebreos señala como ejemplo también de fe. Dios llamó a Abraham siendo un anciano. Génesis capítulo 12. La segunda parte del libro de Génesis comienza en el capítulo 12 hasta donde termina el capítulo 50. Y le dice, sal de tu tierra y de tu parentela y haré de ti una gran nación. Y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Y te voy a dar un hijo. Pero Abraham era un anciano y su esposa también. Aparte de que ella tenía el agravante de que era estéril. Es decir, ninguno de los dos estaban en capacidad para procrear. Sin embargo Dios le dio a Isaac. Que Isaac a su vez iba a mantener esa promesa. Pero cuando Isaac ya está un joven. Dios se le aparece a Abraham y le dice, yo quiero que tú me sacrifique a Isaac para mí. Entonces aquí hay una contradicción. Tú me diste el hijo que iba a continuar mi descendencia. Ahora me lo está pidiendo para que yo lo sacrifique. ¿Cuántos días duró Abraham en el monte Moriá? Tres días. En otras palabras, esto no dejó de ser una agonía. Pero la fe de Abraham fue mayor que su incertidumbre. ¿Por qué? Porque humanamente hablando, Abraham entregó a Isaac. Él en su mente lo sacrificó y se desentendió de Isaac. Eso es lo que dice el texto. Por la fe, Abraham cuando fue probado, ofreció a Isaac. En otras palabras, Dios, tú me diste a este hijo. Este hijo es la promesa. Este es el que garantiza mi descendencia. Pero Isaac sabía que él era simplemente un instrumento del Señor. Y se sometió a su padre. ¡Vamos! Muchacho de 12 años que usted lo coja ahora. Y le diga, vamos allí. Acuétate ahí. Y saca un cuchillo. ¿Usted cree que se va a quedar? Eran otros tiempos. Incluso le dice, papi, yo soy el hijo de la promesa. ¿Qué le pasa contigo? Sin embargo, Abraham fue obediente. Lo pone allí. Y cuando ya lo va a sacrificar, Dios interviene. Pero aquí dice el texto. Que Abraham en su mente lo sacrificó. Y estaba dispuesto incluso a sacrificarlo con la seguridad de que si moría, Dios lo iba a resucitar. Eso es fe. Pero él sufrió esa agonía. Al fin y al cabo, los hijos, ni nada de lo que nosotros tenemos es nuestro. Es de Dios. Por eso, cuando vivimos de que todo es de Dios, no estamos tan apegados y aferrados a eso material. Todo es de Dios. Por lo tanto, nosotros no tenemos por qué estar tan aferrados a eso. Porque si todo es de Dios, entonces nosotros lo que somos es administradores de eso. La fe es seguridad y creencia. Es certeza y convicción. Dios va a obrar, pero Dios requiere que nosotros participemos en aquello que está a nuestro alcance participar. ¿Por qué? Porque la fe no es pasiva. La fe es activa. Las personas de fe en Dios ponen sus esperanzas en Él. Creen que Él tiene todo el poder para cambiar las cosas a nuestro favor. No importa las cosas que sean. Enfermedad, apuros económicos, depresión, ansiedad, lo que sea. O sea, eso que nos afecta, si Dios quiere, Él cambia todo y pone que el viento sople a nuestro favor. Fe es creer que Dios tiene el poder para hacer eso a favor de nosotros. Una persona que no tiene fe es una persona fatalista y pesimista que entiende que Dios no quiere eso para ellos. Pero Dios está interesado en nuestro bienestar. Incluso a veces creemos que porque estamos en este mundo de paso, Dios se molesta por darnos algunos respiros o algunos tramos prolongados de bienestar. No, si Dios le ha dado bienestar, dele gracias a Dios, disfrútelo, para que cuando vengan los momentos difíciles, también usted sepa darle gracias a Dios y disfrutar eso. Dios es un Dios que obra a favor de nosotros. Aunque algunos de esos favores de Dios, a nosotros no nos gusten. Hay ciertos tratamientos médicos que son difíciles, pero nosotros nos sometemos, aunque no nos gusten, porque sabemos que ese tratamiento es para el bienestar nuestro. No es cómodo estar con una mascarilla, pero estamos con la mascarilla porque sabemos que es para nuestra protección. De igual manera, Dios obra de formas que a veces a nosotros no nos gustan, pero es lo que nos conviene y es lo que nosotros necesitamos. Las personas de fe no se rinden como estos hombres no se rindieron. No se rindieron, siguieron avanzando, aunque la carga en algún momento hubiera sido pesada. No retrocedieron, no retrocedieron, no importando la fatiga. Pudieron decir, ya mira, esta multitud está muy numerosa, nosotros nunca vamos a llegar hasta donde el Señor. Mira fulano, hicimos lo que se pudo. Y volvieron a sus casas. Hay personas en el ambiente laboral que actúan de esa manera. A veces se quejan porque no le dan un ascenso, pero no tienen una predisposición a la diligencia. Y tú le envías a hacer algo, mira, haz esto. Cuando tú le dices, ¿y qué, lo hiciste? No, no se pudo porque llamé al suplidor y no tienen el material. Pero, ¿esa fue la única llamada que hiciste? Sí, esa fue la única. No, cumplió, pero no fue diligente. El diligente vive tocando puertas porque él tiene un interés. Estos hombres pudieron haberle dicho, ¡ay, por tanta gente, mira! Yo creí que esto era más suave. Y buscan el camino suave. Yo creí que esto iba a ser más cómodo. Mira fulano, vamos, mira que tú vienes por aquí a cada rato. Vamos, después volvemos. Además es peligroso. Tú sabes que aquí están esos fariseos que creen que tú estás bajo un castigo divino. Y ya vemos, ¡ah, si nosotros nos acercamos mucho puede ser que nos apedreen! Pudieron poner muchísimas excusas y su conciencia iba a estar tranquila. ¿Por qué su conciencia iba a estar tranquila? Porque ellos hicieron un esfuerzo. Y hay personas que hacen el esfuerzo mínimo para que sus conciencias no los mortifiquen. Estamos interesados en llamar a alguien para ayudarlo. Déjame yo llamarlo. No lo conseguí. Ya, mira fulano, yo te llamé. Sí, pero ¿cuántas veces llamaste? Una sola, lo mínimo. Y hay personas que viven haciendo lo mínimo por el otro para estar tranquilos. Diciendo ya cumplí. Pero el Señor no ve ese esfuerzo mínimo. El Señor ve todas las opciones que se te puso y no la apelaste. La fe no se conforma simplemente con lo fácil. Porque lo fácil lo hace cualquiera. La fe vence obstáculos. La fe abre camino donde no hay. La fe cruza los montes que hay que buscar. Salta las vallas que haya que abrir, que saltar. Abre los huecos que haya que romper. Con un objetivo, ponernos delante del Señor. Al fin y al cabo el Señor eso fue lo que hizo. Vino a este mundo. Adquirió forma de hombre. Se enfrentó a hombres perversos que lo humillaron, lo escupieron. Todo con un objetivo. Venirnos y traernos salvación a nosotros. Imagínense ustedes que Cristo dijera. Ah no, esto está dando demasiada brega a salvar a esta gente. Señor, vuelvo para el cielo. Incluso para salvar a aquellos que lo estaban escupiendo y maltratando. Nosotros queremos el tramo corto y fácil. Nos gustan los mangos bajitos. Ah, pero cualquiera que tú hagas y te lo comas. Sí. Estos hombres son un ejemplo de perseverancia. Su ruta fue hacia el frente. Como decía el misionero médico y explorador David Livingstone. Iré a cualquier lugar siempre que sea hacia adelante. Como decía el poeta, en la misma ruta del sol. Siempre hacia el frente. Optimista. Buscando que las cosas sucedan. Era el momento donde la fe estaba venciendo las dificultades. La confianza hacía más ligera la carga. Las pisadas de plomo. Llegó un momento que se convirtieron en pisadas de pluma hasta llegar al objetivo. ¿Y cuál era el objetivo? Estar donde estaba el Señor. Llegaron a su meta. No dijeron una sola palabra. Porque ya habían cumplido con lo que se habían propuesto. Llegar con su amigo donde estaba el Señor. Para mí es formidable este pasaje. Porque nos muestra lo que es capaz de hacer una persona cuando tiene interés de ayudar al otro. Viendo Jesús la fe de ellos. Si bien es cierto que el texto gira en torno a Cristo. Nosotros no podemos ser ciegos, sordos ni mudos. A lo que Cristo no fue ni ciego, ni sordo, ni mudo. Ahora ellos están allí frente al Señor. Y solo queda el compás de la espera. Esa es la fe que necesitamos. Esa fue la fe que el Señor elogió. Su iniciativa, su diligencia, su perseverancia, su valentía. Todo esto es digno de admirar. ¿De qué sirve la comunidad de creyentes si no estamos dispuestos a imitar este tipo de fe? De sacrificarnos, de arriesgarnos, de desprendernos de lo nuestro. Para compartirlo con alguien que lo está necesitando más que nosotros. Si esperamos tener mucho para compartir, nunca lo vamos a hacer. Porque para el alma humana nunca mucho será suficiente. Porque no se cansan los ojos de ver, dice la Escritura. Si esperamos tener mucho tiempo para darte nuestro tiempo con los demás, nunca vamos a compartir. Si esperamos tener dinero, tener mucha salud o tener las condiciones óptimas. Las cosas buenas hay que hacerlas planificadas o espontáneas, pero hay que hacerlas. Las cosas buenas hay que ser intencionales con ellas. Hay que prepararse para hacerlas y sobre todas las vicisitudes cumplir con eso. ¿Por qué? Porque nada bueno viene de manera espontánea. Lo que viene de manera espontánea es lo pecaminoso. Las tentaciones están en todo momento. Ellas brotan, nuestros corazones se sienten abrumados por tantas cosas. Por eso, si queremos decirle a alguien que aquí estamos, tenemos que ser intencionales. Tenemos que llevar la camilla donde quiera que haya que llevarla. Simplemente para mostrar el carácter de Cristo en esto. Todo esto es digno de admirar. Estos hombres se sacrificaron por su amigo. Por un momento dejaron de pensar en ellos para pensar en él. Sacrificio y solidaridad son parte de las virtudes de estos hombres. Por el más vulnerable y necesitado que era el que estaba en la camilla. Eran hombres de fe y por eso Cristo los elogió. Viendo Jesús la fe de ellos. En este pasaje, estos hombres no dicen nada. Sus acciones son las que están hablando. Nosotros no estamos comentando lo que ellos dijeron, sino lo que ellos hicieron. No tienen que esforzarse para que nosotros los escuchemos por lo que dicen, sino por lo que hacen. Eran hombres de valor, hombres de acción. La fe y su comportamiento hace que no sea necesario que ellos hablen. Su trabajo terminó justamente cuando comenzaba el trabajo del Señor. Miren todo lo que ellos hicieron y repasamos. Ahora en el versículo 19. Y no hallando cómo introducirlo debido a la multitud, subieron a la azotea y lo bajaron con la camilla a través del techo, poniéndolo en medio delante de Jesús. Eso es fe. Ellos entendían que por difícil que fuera eso, eso estaba a su alcance. ¿Cómo se evidencia la fe de ellos? ¿Qué hicieron? Lo cargaron, intentaron entrar por la puerta de la casa, pero no pudieron. Lo suben al techo, hacen un hueco, lo bajan y lo ponen delante de Jesús. Hasta ahí llegó su trabajo. Su meta había sido alcanzada y llegaron a donde se lo habían propuesto. ¿Por qué? Porque su meta era Cristo. Como debe ser la meta de cada uno de nosotros. Nuestra meta es Cristo. ¿Cómo nosotros podemos aplicar las enseñanzas de este pasaje en todo esto que hemos visto? Por lo menos hay tres enseñanzas que yo quisiera dejar. Primero, Dios muestra su amor y misericordia a través de agentes humanos. Nosotros somos los brazos extendidos de Dios. Cuando alguien está en dolor y yo voy y lo abrazo con la macarilla puesta, yo estoy siendo los brazos de Dios para esa persona. Cuando yo voy y doy una palabra de ánimo a esa persona, yo soy la palabra de Dios llegando a esa persona. Cuando acompaño a alguien en su dolor, yo soy el instrumento de Dios. Entonces Dios actúa a través de agentes humanos. Y aquí en este pasaje se ve. ¿Dónde está Dios actuando? Mire a Dios aquí. Y aquí unos hombres trajeron una camilla, en una camilla a un hombre que estaba paralítico y trataban de meterlo y ponerlo delante de Jesús. Dios ha orquestado todo eso. La Escritura dice que Dios preparó de antemano caminos para que nosotros anduviéramos por ellos. El Señor sabe que todo está marchando de acuerdo a su plan. ¿Y cuándo te dimos de comer? ¿Y cuándo te dimos de beber? ¿Qué dijo el Señor? Cuando lo hicisteis a uno de estos más pequeños, a mí lo hicisteis. Nosotros somos los brazos extendidos de Dios. Hay una multitud hambrienta. Hay un niño que trae panes y peces que eran para su uso y lo compartió. Y en el compartirlo está la multiplicación. Dios normalmente usa agentes humanos para bendecir nuestras vidas. Número dos, enseñanza número dos. Dios en ocasiones trabaja en sociedad con el hombre. Lo primero que vimos, que Dios muestra su amor y misericordia a través de agentes humanos. Y esos humanos crean condiciones y después Dios hace la obra. En otras ocasiones, entre el humano y Dios hacen la obra. Y aquí lo vamos a ver, versículo 19. Y no hallando cómo introducirlo debido a la multitud, subieron a la azotea, lo bajaron con la camilla a través del techo, poniéndolo en medio delante de Jesús. Eso no lo hizo el Señor, eso lo hizo ellos. El Señor pone la firmeza, pone la fe, pone todo lo que ellos necesitan, la fuerza, la agilidad, la creatividad. Pero motrizmente, quienes lo hicieron fueron ellos. Físicamente fueron ellos. No fue el Señor que dijo, se abra el techo. No fue el Señor que lo llevó volando por las escaleras. Ellos tuvieron que hacer todo eso, porque esa es la manera en que Dios obra. Esto es fundamental para poder entender cómo Dios opera. Podemos vernos en situaciones de enfermedad, de incertidumbre, de emergencia, que nos inflige dolor. Y Dios puede librarnos de esas situaciones. O de manera milagrosa, sin intervención humana, que vamos en un vehículo, se va por un berriscadero, y de repente el vehículo se frena y cae en cámara lenta. Y decimos, esto fue el Señor. Porque no había manera de haber caído por ese precipicio y que no me matara. Y no tengo herida, ni tengo nada. Eso fue un milagro. No hay duda. Pero Dios también puede librarnos que nosotros caigamos por el precipicio y que sorpresivamente venga alguien y nos rescate. Y sacándonos del vehículo, el carro explote. Eso es otro milagro. Pero Dios usó a otra gente. No es una película, porque en la película todos los carros explotan. ¿Me explico? Pero, para darle dramatismo, vamos a suponer que fuera así. Esto es fundamental. Dios puede obrar haciendo que el hombre sea socio. O puede obrar él solo, sin sociedad. O puede dejar que el hombre solo lo haga y que su mano milagrosa no se vea. Pero no importa la forma. Si es Dios solo, o en sociedad con el hombre, o el hombre solo, toda la gloria y toda la honra sea, lleva el Señor. Porque Él es el que hace que eso ocurra. Él es el que hace todo. Le voy a dar un ejemplo de esto. Lázaro murió. Y Jesús fue hasta la tumba de Lázaro. Y compungido, hizo gemidos. Cuando dice Jesús lloró, no fue que se rajó a la gris. Sino que se compungió y lloró de una manera bien compungida. Ese es el tipo de llanto que se ve aquí. No es un llanto torrencial y dramático como el que hacemos nosotros. Pero Jesús está haciendo eso para modelarnos cómo tratar con el dolor. Expresando nuestras emociones. No queriéndonos hacerlos fuertes. No. Pasar ese proceso en las distintas estaciones que debemos pasarlo. Y el llorar y sentir dolor y expresarlo, eso no es malo. Y Jesús por eso lo hace, para modelarnos. Pero Él lo hace aún sabiendo que Él iba a resucitar a Lázaro. ¿Por qué? Porque nos está modelando cómo se hacen las cosas. Entonces, este versículo 38 de Juan 11, nos dice cómo Él lo hizo. Lo leemos. Entonces Jesús, de nuevo, profundamente conmovido en su interior, fue al sepulcro, era una cueva y tenía una piedra puesta sobre ella. Jesús le dijo, quítate la piedra. Pregunta, si iba a resucitar a Lázaro, no también tenía el poder para quitar la piedra. Pero le digo a ellos, hagan lo que está a su alcance hacer y quitar la piedra es un acto de fe para esperar entonces la obra poderosa y extraordinaria de nuestro Señor. La fe no es pasiva, es activa. Obedeciendo al Señor hasta donde el Señor quiere que nosotros obedezcamos. Le voy a dar un ejemplo más. El apóstol Pablo fue encarcelado y fue llevado a Cesarea. Esa Cesarea que nos dice, Hechos capítulo 25, es lo que se conoce como Cesarea marítima. La otra Cesarea que se habla en el Nuevo Testamento es Cesarea de Filipo. Esa Cesarea que es la residencia del emperador romano cuando llegaba a la promicia romana de Judea. Esa Cesarea tenía un pretorio, una cárcel y allí estaba Pablo preso. Era la residencia del gobernador Félix que encarceló a Pablo y después de Festo. Festo recibe al rey Agripa en esa Cesarea marítima a orillas del mar Mediterráneo. Todavía están los restos de ese monumento extraordinario que había allí. Y allí Pablo se entrevista con el rey Agripa, como ya ustedes saben, y de allí entonces que zarpan rumbo a Italia en el viaje donde Pablo iba a ser prisionero en Roma. Esa nave, una nave adrimatena, adrimatea, naufragó, pero todos se salvaron y llegaron a una isla que se llamaba Malta, que es la isla de Malta. Y allí pues ellos llegaron, el apóstol Pablo cuando llegan a la isla y hacen una hoguera, toma un pedazo de leña para echarlo al fuego y una serpiente lo pica. Y él sacándose la serpiente la echó en el fuego. Los nativos de esa isla cuando vieron esto dijeron, este hombre de casualidad se salvó de un naufragio y ahora una serpiente lo muerde, tiene que ser algún asesino. Pero al ver que Pablo no murió, entonces lo consideraron un dios. Entonces trajeron a Publio, el líder de la isla, para que él sanara al padre de Publio que estaba enfermo. Y este es el texto que yo voy a leer. Dice la escritura, y cerca de allí, Hechos capítulo 28, versículos 7 y 9, había unas tierras que pertenecían al hombre principal de la isla, que se llamaba Publio, el cual nos recibió y nos hospedó con toda amabilidad por tres días. Y sucedió que el padre de Publio yacía en cama enfermo con fiebre y disentería. Y Pablo entró a verlo y después de orar puso las manos sobre él y lo sanó. Cuando esto sucedió, los demás habitantes de la isla que tenían enfermedades venían a él y eran curados. Aquí hay dos palabras que yo quisiera explicar y con esto termino, para que veamos con este pasaje cómo Dios trabaja en sociedad con los seres humanos. El Nuevo Testamento se escribió en griego. Hay muchas palabras y no es que yo soy un experto en griego, pero tengo diccionarios, varios diccionarios en griego, y busco la palabra en el idioma original y eso me da una mayor comprensión del texto para poder explicárselo. Y eso es importante para nosotros tener una mente mucho más amplia. La palabra griega del versículo ocho, que es el verbo sanar conjugado en pasado, sanó, es iaomai, iaomai. ¿Qué significa sanar? Sanar, curar. Iaomai, es esta palabra. Si nosotros seguimos leyendo, en el versículo nueve nos vamos a encontrar con la palabra sanado, que no es un pasado perfecto, sino un participio pasado, sanado, pero no es otra forma del término iaomai, sino que es la palabra griega, terapeuo, de donde viene el término terapia o tratamiento. Van conmigo, ¿verdad que sí? Dos palabras, versículo ocho, sanó, iaomai. Sanados, terapeuo, versículo nueve. Son dos términos, pero los dos significan sanar o curar. Ahora que esto se pone bueno, si nosotros leemos en el versículo uno, quien está escribiendo dice, al llegar a la isla supimos que se llamaba Malta. Cuando leemos en el versículo siete, dice, el cual nos recibió y nos hospedó. ¿Qué significa? Que el que escribió esa narrativa estaba en el viaje. Porque él dijo, supimos que la isla se llamaba Malta. Nos hospedaron, nos recibieron. Ahora se va a poner más bueno todavía. ¿Quién es el autor del libro de los hechos? Lucas. Y si leemos Colosense 4.14, ¿cuál era la ocupación de Lucas? Médicos. Médicos. A los médicos están gozando con este pasaje. ¿Quién sanó al padre de Publio? Pablo, pero por una oración. ¿Pero de quién era el poder? De Pablo. De Dios. No podemos afirmar lo que voy a decir 100%, pero Lucas probablemente fue el que intervino en la sanidad y en la curación de los demás. Porque usa la palabra tratamiento, serapego. Dios, aparentemente, no lo estoy afirmando porque Lucas nos dice, yo fui que lo sané por mi profesión. Pero aparentemente el uso de dos términos diferentes para referirse a sanidad, porque los dos significan sanar, pero uno con tratamiento y el otro instantáneamente por la intervención divina. Entonces, el texto sugiere, no que vamos a hacer una doctrina de esto, pero por lo que hemos visto anteriormente, combinado con esto, Dios actúa a través de agentes humanos. Nos sometemos a los médicos, pero sabemos que el que tiene el poder para curarnos y sanarnos es el Señor y que el médico es un instrumento de Dios, como lo era Lucas. Entonces, miren lo que dice uno de los más expertos de historia del primer siglo es F. Bruce, acerca de ese pasaje. Quizá Lucas pudo haber añadido su don médico de sanidad como Pablo, su don divino de sanidad. De todas maneras, nos hicieron honores, dice Lucas, que en este contexto bien podría incluir honorarios o regalos materiales. Toda la sección anterior, los versículos 3 al 6, está teñida de colorido médico. Añade, y al ver lo que en los versículos 7 al 10, tanto el asunto como la fraseología son médicas, por consiguiente, toda la historia de la permanencia del narrador, en la isla de Malta, se ven bajo la lupa y el microscopio médico. Cierro la cita. Eso dice ese F. Bruce, que es un conocedor más del estilo de escritura de aquel tiempo que cualquiera de nosotros. Sea lo que sea, que sucedió, que no lo sabemos a ciencia cierta, pero el texto parece sugerir este axioma, que no necesitamos ese texto para decir que Dios trabaja a través de los humanos. Porque la historia de los cuatro hombres llevando al otro en la camilla es suficiente para esa verdad. Pero reforzamos con esta inferencia por Iaomai y terapeu, sanados por el poder de Dios fluyendo a través de Pablo y sanados del poder de Dios fluyendo a través del conocimiento médico. Iaomai y terapia o tratamiento. Termino con esta historia. Esta historia no revalida las particularidades que eventos como guerras o los intereses políticos que se dan en una guerra. Esta historia no tiene que ver con eso. Simplemente con lo que le pasó a un piloto de combate llamado Charles Plum. Charles Plum fue un piloto de combate que hizo muchísimas misiones. En lo que fue su última misión y fue su última misión porque su avión fue derribado. Cuando su avión va en picada él inyecta en la cabina y el asiento sale disparado y él se salva porque abrió su paracaída y cayó en tierra. Cuando cae en tierra los enemigos lo capturaron y duró seis años en prisión. Cuando él sale de prisión desde 1967 a 1963 él pues reflexionando sobre estas experiencias se dedicó a dar conferencias y charlas acerca de la paz y cómo él pudo comenzar a valorar cosas que él no valoraba y cómo comenzó a ser un hombre más humilde y más humano a partir de estas experiencias. Un día comiendo en un restaurante se le acerca un hombre y le dice ¿Usted es el famoso capitán Charles Plum? Y él le dijo sí, yo soy. Oh, mucho gusto. Yo estuve en su unidad en su regimiento y comenzaron a hablar y todos los datos que le dio fueron veraces que solamente alguien que tuviera en esa unidad podía conocerlo. Él le dice ¿sabe algo? A mí me tocó preparar su paracaída en esa misión que usted hizo. Charles Plum no podía creer lo que estaba oyendo y a pesar de que él había reflexionado muchas cosas en su vida nunca se percató de prestar atención a aquella persona que le preparó el paracaída que le salvó la vida y a lo largo de todas nuestras vidas ¿con cuántas personas nosotros hemos convivido que ha preparado nuestro paracaída? Quizás a lo mejor nosotros estamos agradecidos de quienes estamos conscientes que nos ayudaron pero ¿cuántas personas nos han hecho bien a nosotros y nosotros ni siquiera lo sabemos? pero hay uno que nos ha hecho el más y mayor bien de todos que es Jesucristo y ese sí lo sabemos y a veces vivimos sin gratitud a él Dios pone personas en nuestro camino para ayudarnos pero esas personas son los brazos de Dios a favor nuestro pero el más valioso de esos brazos fueron los brazos de Jesucristo que se abrieron en la cruz del Calvario para morir por nosotros y la única manera que nosotros tenemos de agradecerle es ofreciendo nuestras vidas a él y viviendo para él y aquí hay alguien que todavía no le ha entregado su vida a Cristo rinda su vida a él como Cristo la rindió por usted pídale perdón por sus pecados usted que nos ve en esta transmisión y venga a Cristo y venir a Cristo es estar dispuesto a vivir por él oremos gracias te damos Señor por tu palabra te agradecemos porque en este segundo servicio tú nos permites meditar en ella gracias por tu misericordia gracias por tu amor que estas palabras tuyas permanezcan en nuestros corazones y aquellos que no han venido a ti en una decisión definitiva y rendida a ti tráelos Señor en el nombre de Jesús Amén